Renato estaba reclamando para el juiz dar cartón para los jugadores del Fluminense Marcelo rompe su silencio tras su polémica salida del Fluminense La verdad, como el sol, siempre saldrá Marcelo utilizó sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre su abrupta salida del Fluminense por su incidente con Mano Meneses Marcelo, exjugador del Real Madrid, rompió su silencio tras rescindir su contrato con el Fluminense después del desagradable incidente con el técnico Mano Meneses en el partido ante gremio Mano Meneses iba a introducir un doble cambio en el minuto 89 El técnico iba a dar alguna instrucción a Marcelo y fue cuando el exjugador del Real Madrid dijo alguna frase No me hables, ni me toques que es todo para la hinchada, que no gustó nada a Meneses El entrenador se encaró con él y le llegó a empujar para mandar de nuevo a Marcelo al banquillo Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión Cuando entras, entras para cerrar el partido, no hay forma de evitarlo Así que cuando pones a un jugador en los últimos minutos, le dices que tiene que cerrar el partido El jugador lo sabe, pero lo resolveremos internamente, explicó en rueda de prensa Mano Meneses Posteriormente el Fluminense anunció la rescisión del contrato de Marcelo tras un acuerdo mutuo entre ambas partes La respuesta de Marcelo a su polémica salida del Flamengo Marcelo utilizó sus redes sociales para compartir su punto de vista sobre su abrupta salida del Fluminense por su incidente con Mano Meneses Viví una etapa magnífica, hace casi dos años decidí regresar, motivado por el vínculo sentimental que tengo con el club Participé de momentos inolvidables, como ganar la primera Libertadores del Fluminense Mi nombre quedará inmortalizado en el renovado Marcelo Vieira Estadio, el lugar donde entrenan nuestros jóvenes todos los días Quiero agradecer a mi esposa y a mis hijos por estar siempre a mi lado y por todo el sacrificio que hicieron por mí Y agradezco a todos los que hicieron único este momento Presidente, empleados y compañeros, también agradezco a los tricolores por su apoyo Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón, compartió el ex del Real Madrid La verdad, como el sol, siempre saldrá, sentenció en Instagram el futbolista de 36 años 7 Marquinhos, en lugar de 11 Kenan y 12 Marcelo, en lugar de 6